Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de digol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo añadir una comisión a cualquier método de pago de WooCommerce. Antes de meternos con el plugin que es y todas las configuraciones, explicaros que esto normalmente se utiliza sobre todo para Paypal y diferentes métodos de pago que tiene una comisión muy alta para nosotros como vendedores. Por ejemplo, al vender en Paypal normalmente es un 3,4% del pedido, que muchas veces ya nos está quitando bastante margen, más una parte fija. Mientras que, por ejemplo, otros métodos como puede ser tarjeta por RedSys o Bizum, por ejemplo, pues tienen un 0,5, 0,6, dependiendo del banco con el que hayáis hecho ese ajuste. Entonces quizá nos conviene más que nos paguen por tarjeta y no por Paypal, o incluso que nos paguen mediante transferencia bancaria, ya que una transferencia bancaria para nosotros no tiene comisión. Entonces normalmente se hace para eso. Tú quieres pagar por Paypal, pero si quieres pagar por Paypal tienes que pagar un 2% más y tal para yo no perder tanto margen en esta venta, que bastante tenemos nosotros con invertir en publicidad. Sobre todo se hace por esto, pero tenerlo muy en cuenta que cuando apliquéis una comisión a un método de pago, esto ya os digo para que el cliente no se enfade un poco y tal porque le ofreces esa comisión luego, que tengas otros métodos que tienen un descuento o que no tienen comisión, ¿vale? Al final la comisión, como bien te he explicado, es para decirle, ¿vale? Prefiero que no uses este método, pero yo como tienda te lo ofrezco, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a profundizar compartiendo pantalla, pero antes que nada, ya sabéis, suscribiros, darle un buen like y así me apoyáis a que siga subiendo estos vídeos. Entonces, vamos allá. Ya estamos ya en la pantalla, ya sabéis que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis el artículo completo, si lo queréis ver en texto, y también todos los enlaces a los plugins y todo lo que hemos visto en este vídeo o lo que vamos a ver en este caso. Vamos a añadir el plugin, que en este caso es el de Pay for Payment for WooCommerce, que lo tendremos ya por aquí, a ver si lo encontramos, aquí el de Carolina Viscova, por ejemplo. Siempre fijaros en quién es el que ha hecho el plugin porque esto después suele ser bastante importante para detectarlos porque ya todos se aman igual, ¿vale? Entonces, esa es una parte importante. Como bien os he comentado, vale para cualquier método de pago que nosotros queramos instalar, ¿vale? Una vez activo, no hace falta hacer ninguna configuración en el propio plugin, sino que ya nos tendríamos que ir a los métodos de pago de WooCommerce y en cada método veremos abajo de la configuración que suele haber, veremos ya esa parte para poder añadir esta comisión. Vamos a añadir esta comisión primero a Paypal, estándar, por ejemplo, que es lo que normalmente se suele hacer. Nosotros tenemos ya todo esto activado, ¿vale? Bajamos abajo del todo y como podemos ver, en esta parte que nos pone cargo adicional, ¿vale? Todo esto es lo que añade el plugin, ¿vale? Entonces, tipo de artículo, aquí podríamos decir el nombre, ¿vale? El nombre de que salga, por ejemplo, comisión Paypal, para que el cliente también lo detecte. Entonces, el cargo puede ser fijo o puede ser en porcentaje, incluso fijo y en porcentaje. Por ejemplo, Paypal nos cobra un 3,4 más un fijo, Stripe un 1,4 más un fijo de 0,25. Entonces, ya dependiendo de nosotros, como veamos el tema, vemos que se puede hacer. Normalmente, yo suelo recomendar un cargo en porcentaje, dependiendo también de la tienda y todo eso que he pedido me dio Solís Tener, pero si Solís Tener productos muy variados, os recomiendo un porcentaje y ya está. Por ejemplo, Paypal nos cobra un 3,4, pues nosotros le cobramos de porcentaje un 1,5 o un 2%. En este caso voy a decirle un 2%. También puede haber un cargo mínimo, decir, bueno, a partir de aquí no te cobro nada, pero ya te empiezo a cobrar a partir de un cargo máximo. Ya depende como vosotros queráis, incluso que sean 2 euros. 2 euros también podría ser un cargo fijo, incluso 0,5 por la transacción o cualquier cosa. Vamos a dejarlo solo en un 2% para Paypal. No vamos a poner de momento cargo mínimo ni cargo máximo y vamos a añadirlo. También lo podemos desactivar si el envío es gratis, cosa que no recomiendo tampoco poner esto porque depende de cómo tengáis configurado el envío gratuito vosotros os funcionará y no funcionará. Y que si ya es el envío gratuito para el cliente, que siempre nosotros como vendedores tenemos que asumirlo, pues encima quitarle esa comisión. Tampoco lo veo muy bien, ¿vale? Vamos a guardar estos cambios. Después vemos esta parte, pero primero os quiero enseñar cómo va a funcionar, así que nos vamos al checkout. Ya estamos en el checkout, hemos añadido aquí nuestro juego, hemos rellenado nuestros datos y como podemos ver, si elegimos Paypal, nos sale aquí comisión Paypal, que es un 0,40 del pedido total que es 19,99. Muchas veces decimos, para cobrarle 0,40 más al cliente, pues mejor no le cobro nada. Pero esto multiplicado por 10 pedidos al día durante un mes, pues al final es dinero y más tiendas que facturan muchísimo que desde aquí puede salir hasta un sueldo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí marcado como Paypal, pero si yo pongo transferencia bancaria, automáticamente ya se nos quita y el cliente lo puede pagar, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta de que ya no funciona en el checkout. Recomendaciones mías, por ejemplo, aquí podemos poner pagar con Paypal, puedes pagar con tu tarjeta de crédito, si no tienes una cuenta, de Paypal, ¿vale? Podemos poner luego este método de pago. Tiene una comisión del 2% del pedido. Podemos decir luego, el resto de métodos de pago no lo tienen. Por ejemplo, y así ya le estamos avisando al cliente cuando seleccione este método de pago, decirle, oye, es que te estamos cobrando eso, pero si seleccionas otro no te vamos a cobrar ese importe extra. Incluso aquí porque Paypal sale el primero, pero yo siempre lo que recomiendo, bueno, vamos a actualizar esto, yo siempre lo que recomiendo es que desde la parte aquí de pagos, el pedido, digamos, el método de pago que nosotros usamos con comisión, bajarlo más, incluso bajarlo al último, ¿vale? Para que el cliente le cueste llegar hasta él y decir, vale, pues como el primero es Paypal, el hijo Paypal no, lo ponemos abajo y así. Ya cuando te interese, lo marcas, lo seleccionas y ya estaría, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, vamos a actualizar un poco la página del checkout, a ver cómo se nos ve. Y ya, vale, vamos a vaciar la que eché en esta página. Yo creo, un segundo que no, vale, no he guardado los cambios. Fallo mío, fallo mío. Que por cierto, si queréis aprender cómo configurar transferencia bancaria y todo el tema de métodos de pago, dejo por aquí tarjetas y en la descripción para que sepáis cómo funciona. Ahora sí que sí, supongo que se me habrán cambiado. Mira, ya habéis aprendido también cómo ordenar los métodos, ¿vale? Y aquí ya tenemos Paypal, entonces ya le saldrá antes toda esta parte de transferencia bancaria, Paypal y todo esto. Y ya vamos a ver el resto de configuraciones que podemos hacer en el plugin. Por ejemplo, que el cargo máximo, vale, le vamos a cobrar una comisión, pero como mucho, que sea de 2 euros. Si llega, si este porcentaje del 2% llega a ser más de 2 euros, se frena ahí, ¿vale? Por ejemplo, yo esto yo no lo suelo usar, como ya os digo, al final si Paypal nos cobra un porcentaje, el resto no me lo voy a comer igual. O sea que os recomiendo dejarlo aquí todo en cero. Luego, impuestos adicionales. La cuota del pago es imponible. Es decir, que le estamos cobrando impuestos en esa cuota. Entonces, decimos que evidentemente el pago incluye impuestos y podemos decir si son los estándar, tasa reducida, etc. Como estamos vendiendo un producto al 21%, la cuota del 21%. Luego, incluido en el cálculo porcentual, hemos incluido aquí los impuestos. Podemos incluir también los gastos de envío si los hubiese, los cupones y todo esto. Esto sí que os recomiendo todo marcarlo, ¿vale? Porque así ya se utiliza cualquier cupón, el envío y todo eso, ya que se lo cobramos, que se lo cobremos bien al cliente por ese lado. Y ya estaría, esto sería más o menos un poco el resumen de la configuración. Ya como podemos ver, si actualizamos aquí el checkout, podemos ver que la comisión ha subido, ¿vale? Ya que hemos metido que se incluya con el impuesto, que el envío también se incluya. Porque claro, hay que pensar que ha subido casi el doble, ¿vale? Porque el envío, bueno, hemos seleccionado Corrosa Express que era 21,2. Pero bueno, si seleccionamos MRV 48 horas, 7,20 baja la comisión. Entonces, también tener todo esto en cuenta, ¿vale? Pues ya lo último que me quedaría por explicaros sería cómo se hace en otro método de pago. Pero vamos, que va a ser muy sencillo. Por Bizum, que aquí yo sí que no recomiendo poner comisión. Yo la comisión solo la pondría en PayPal, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver es, vamos a ver, que tenemos la misma parte. Abajo del todo siempre, ¿vale? Después de la base de la configuración, nos venimos aquí. Tipo de artículo Bizum, cargo fijo, cargo en porcentaje, como hemos explicado antes. Por ejemplo, 2 euros y guardamos los cambios. Ya estaría. Como veis, es bastante sencillo. Vamos a ver al final cómo queda en el checkout. Y lo tendríamos todo ya listo, si puede ser. Seleccionamos Bizum. Y como podemos ver, 2 euros, ¿vale? Aquí se nos ha olvidado poner, ups, comisión Bizum. Por eso solo pone Bizum. Pero para que lo tengamos también en cuenta que puede ser un importe fijo en este caso. Último, me gustaría comentaros que no pongáis unas comisiones muy abusivas, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo tengo un cliente. Oye, pues si PayPal me cobra un 3,4, nosotros también cobramos un 3,4. Eso ya, por ejemplo, para mí ya me parece abusivo. Para eso no pongas ese método de pago si para ti vas a perder ese dinero o no te es rentable. ¿Vale? Entonces siempre que la comisión sea un poquito. Incluso si queréis que en un futuro haga un vídeo de cómo añadir un descuento en un método de pago, dejádmelo en comentarios. Porque con algunas tiendas que trabajo yo, B2B, o sea, de empresa a empresa, lo que hacen es aplicar un 2% de descuento, ¿vale? Si el pedido se ha hecho por transferencia bancaria. Porque así, digamos que para ellos ahorran mucho más. Entonces, ya sabéis, dejádmelo en comentarios. Y también deciros que PayPal prohíbe un poco estas prácticas. Yo lo tengo hecho en varias tiendas y nunca han cancelado ninguna cuenta de PayPal. Pero que sepáis que lo prohíben y que algún día quizás os pueden penalizar vuestra cuenta, ¿vale? Eso en ese sentido. Y nada, muchas gracias por seguirme, por haberle dado like y haberle dado a la campanita para que sigáis aprendiendo sobre WooCommerce. Pasaros también por los enlaces de abajo de los patrocinadores. Que gracias a ellos tengo tiempo de poder hacer estos vídeos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.